Muy buenos días a todas y a todos, Presidentes, colegas del Gabinete, directores de los servicios del Ministerio de Hacienda, las organizaciones de funcionarios de estos servicios, los diputados, senadores, los dirigentes empresariales que están aquí con nosotros, y sobre todo los vecinos y vecinas de San Joaquín. El 20 de diciembre del 2023 se dio a conocer el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, que hemos conocido en general como Pacto Fiscal. Este Pacto Fiscal fue producto de un trabajo que empezó en abril del 2023 y que recopiló visiones y propuestas de un amplio espectro de personas, muchos de ellos representados acá hoy día en esta reunión. Conversamos con gremios empresariales, pymes, trabajadores, representantes de los partidos políticos, y a partir de ahí se generó una propuesta sólida que busca articular una agenda de reforma para un objetivo común, que es impulsar a nuestro país hacia una nueva etapa de desarrollo, reuniendo iniciativas que desde el ámbito de las políticas públicas logren movilizar recursos, ofrecer incentivos, generar más certezas para responder a las necesidades prioritarias de la población, que es en definitiva para la cual trabajamos. En materia legislativa, de aquí se desprendieron 21 proyectos de ley ligados al Pacto Fiscal, que a esta altura tienen un 60% de avance. Todavía nos queda bastante por hacer, pero hemos aprobado ya por lo menos 3 de esos proyectos, uno de los cuales corresponde justamente a la Ley de Cumplimiento Tributario, que hoy día se publica. Esta Ley de Cumplimiento Tributario tiene un rol central dentro del Pacto Fiscal, primero porque aumenta la recaudación, y necesitamos más recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en materia de pensiones y de seguridad ciudadana. Pero también porque permite avanzar hacia un sistema tributario más justo y equitativo, donde cada contribuyente pague los impuestos que correspondan, sin que se obtengan ventajas ilícitas que perjudican a la mayoría de los contribuyentes que sí cumple con sus obligaciones tributarias. Este proyecto y esta prioridad al tema de cumplimiento tributario resultó en buena medida producto de las consultas ciudadanas que hicimos en todo el país, muy al comienzo del gobierno, y donde el tema que se repetía con más frecuencia era la idea de justicia en materia tributaria, pero justicia no como la entienden los economistas de comparación de tasas tributarias, etc., sino que justamente en términos de que cada uno pague lo que le corresponde. Y se entiendo como algo particularmente injusto que quien tiene la viveza, las asesorías, los contactos, lo que sea, para aludir su impuesto termine pagando menos que aquel que sí es responsable y cumple con sus obligaciones. Este proyecto de ley, o esta ley, se construyó sobre siete pilares. Primero, la modernización de la administración tributaria y los tribunales tributarios y aduaneros, el combate a la informalidad, los delitos tributarios, el combate a la ilusión, el fortalecimiento de la defensoría del contribuyente, la regularización de las deudas tributarias, y el fortalecimiento de la institucionalidad. Al combinar estos siete elementos, esta es la ley en materia de cumplimiento tributario más comprensiva, al menos en los últimos 24 años. Es cierto que tuvimos, en distintos momentos del tiempo, leyes que modificaban tal o cual tema, cuando se introdujo la factura electrónica o la boleta electrónica, por ejemplo, pero algo que fuera capaz de cubrir desde la informalidad hasta la evasión, desde el apoyo a los contribuyentes hasta la aplicación de sanciones a los que abusan del sistema, no lo habíamos tenido. Entonces, creo que ese es un paso importante y explica por qué es tan central y por qué ponemos tantas fichas en este proyecto. En términos de recaudación, esta ley va a permitir incrementar en régimen los ingresos fiscales en un punto y medio del producto, es decir, 4.500 millones de dólares anuales. Con esto se va a poder financiar todo el gasto fiscal asociado a la reforma de pensiones que impulsa el gobierno y que está actualmente en discusión en el Senado, y también todos los compromisos del gobierno en mayor inversión en seguridad pública. Parte de estos recursos están incorporados en el proyecto de ley de presupuestos que está actualmente en discusión con 1.200 millones de dólares de ingresos que nuevamente se distribuyen a estos dos temas más los temas de fortalecimiento de la salud. Es importante reconocer que en la tramitación legislativa hicimos muchos esfuerzos por buscar acuerdos y la gran mayoría de las normas de esta ley fueron aprobadas con votaciones transversales y muy mayoritarias en el Congreso, muchas de ellas por unanimidad. Así que quiero aprovechar de agradecer a los diputados, diputadas, senadores, senadoras que nos acompañaron en este proceso, especialmente los integrantes de las comisiones de Hacienda, que aquí tenemos al senador Lagos Beber y al diputado Barrera, entre otros. Y también hay que decirlo, también es importante reconocer que en este caso la oposición tuvo una actitud mucho más dialogante de la que hemos encontrado en otras oportunidades. Encontramos con ellos soluciones a muchos de los problemas que se habían planteado en la discusión y eso también contribuyó a que en definitiva este proyecto se pudiera aprobar en un plazo de siete meses, que para los tiempos que tenemos hoy día en el Congreso es un plazo relativamente corto. Entre los acuerdos, entre los temas que fueron objeto de acuerdo estaban los de secreto bancario, colaboración sustancial, delitos tributarios, ilusión e informalidad. Así que creo que hay que valorarse todo lo que ha sido este proceso legislativo que nos permite tener hoy día una ley que cubre muchos temas, obviamente no vamos a entrar en el detalle de todos ellos, pero es importante mencionar el tema del secreto bancario, donde hay un avance sustancial a establecer situaciones donde el contribuyente no podrá oponerse al levantamiento del secreto bancario previo a autorización de un juez. En materia de gobernanza del servicio de impuestos internos, se incorpora al sistema de alta dirección pública a los subdirectores del servicio, se crea el comité ejecutivo al interno del servicio, un consejo tributario con cuatro consejeros cuyas funciones son compatibles solo con labores académicas y que se van a entregar su opinión sobre las estrategias de fiscalización y sobre las circulares sujetas a consulta pública. El fortalecimiento de la norma anti-elusión, donde si bien se mantiene la sede judicial, se mejoran mucho los procedimientos, las definiciones de qué es lo que constituye elusión tributaria y por lo tanto va a facilitar mucho la aplicación de esta norma. El denunciante anónimo, que va a permitir que haya personas que puedan denunciar hechos constitutivos de delitos tributarios y puedan obtener una retribución o una recompensa por ese hecho. En materia de delitos tributarios, se aumentan las penas asociadas a los delitos más graves, incluyendo la emisión de facturas falsas, sin necesidad que sea con un objetivo de evasión de impuestos, sino que para cualquier propósito, como lo hemos conocido recientemente a propósito del caso de facto. En materia de grupos empresariales, se permite fiscalizar de manera unificada a los grupos empresariales para reunir en un mismo equipo la revisión de todas las operaciones fiscalizadas de manera centralizada y uniforme, a veces incluso a petición de los propios grupos que preferirían tener una fiscalización consistente internamente a algo que esté más disperso. En multijurisdicción, se faculta el servicio de impuestos internos para distribuir de mejor manera las cargas de trabajo, utilizando su personal especializado para atender, para realizar fiscalizaciones que pueden venir de distintas regiones del país. En materia de tasación, se moderniza la facultad del servicio de impuestos internos para tasar incluyendo la posibilidad de fiscalizar y tasar la operación de los contribuyentes cuando se realizan valores notoriamente inferiores a los valores de mercado. Se moderniza la norma sobre reorganizaciones empresariales con particular atención a los casos en los cuales se permite el traslado de activos o propiedad de empresas hacia países que corresponden a paraísos tributarios. La información sobre transferencia, sobre los casos en los cuales hay 50 o más transferencias a una misma persona dentro de un mismo día, semana o mes. En materia de informalidad, hay 10 iniciativas que incluyen exigir el inicio de actividades de quienes ofrecen portales de pago, exigir inicio de actividades para cursar préstamos, se amplía la figura de clausura para aplicarse al comercio digital, los microempresarios pueden solicitar ayuda por una vez al servicio de impuestos internos para determinar su base imponible del IVA, se elimina la exención del IVA en la compra de bienes comprados en el exterior, se puede solicitar el comiso de bienes cuando se detecta que hayan sido transportados sin cumplir con sus obligaciones tributarias, hablábamos mucho del robo de madera, pero así como hay robo de madera, hay robo de salmones, hay robo de cobre, etc. Se establece la obligación de los vendedores habituales de bienes usados de identificar a sus proveedores y se permite que el servicio de impuestos internos pueda exigir la trazabilidad de determinados bienes, como lo hizo recientemente con un caso de cigarrillo. En materia de ventas en efectivo se establece que las operaciones de compra y venta de bienes superiores a 5 millones de pesos que sean pagadas en efectivo identifiquen al comprador. Todos hemos escuchado casos en los cuales llega alguien con un fajo de billetes a comprar un vehículo o a comprar incluso una propiedad. En esos casos tiene que ser posible identificar al comprador. Hay medidas de modernización de la tesorería para facilitar su trabajo. En el caso de la aduana llevábamos más de 10 años sin una revisión integral de la ordenanza de aduana. En muchos casos hemos uniformado ciertas normas con el resto del sistema tributario, se han actualizado las multas, se han ajustado las sanciones para cumplir un efecto disuasivo de tal manera de que no salga más caro aplicar una sanción que le corresponde pagar al contribuyente. Hay modernización de los tribunales tributarios con los procedimientos judiciales a través de expediente electrónico, notificaciones por vía de correo electrónico en lugar de cartas certificadas. Y en el caso de las pymes que están aquí representadas por varios de sus dirigentes, los veo acá con quienes nos hemos juntado muchas veces para hablar sobre estas cosas. Se incluye entre otras cosas, bueno, a partir de todas las medidas contra la informalidad porque quien más sufre el costo de la informalidad son las pymes. No son necesariamente las grandes empresas pero sí las pymes. Hay una nueva fórmula para determinar los intereses aplicados a las deudas tributarias. Se permite que las pymes accedan de forma permanente a convenios de pago con tesorería a plazos de 18 meses sin interés y con un pie de no más de 5% de la deuda. Se establece la posibilidad de solicitar la declaración de prescripción de deudas. Se modernizan las normas sobre declaración de incobrabilidad de deudas tributarias. Se incorporan dos facultades a la Defensoría del Contribuyente, la de representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos y la representación también ante tesorería y aduanas además del Servicio Impuesto Interno. Se declara por única vez la incobrabilidad y prescripción de acciones de cobro de deudas con antigüedad superior de 10 años y se crea un término de giro simplificado para pymes. Todas estas medidas las conversamos en la mesa con las pymes y muy de acuerdo con ellas las incorporamos dentro de este proyecto. Finalmente hay en este proyecto varias normas transitorias, una sobre reconocimiento de activos en el exterior no declarados en segundo lugar sobre términos anticipados de juicio tributario convenios de pago una última ventana para solicitar convenios de pago preferente en tesorería hasta 48 cuotas con condonación de interés y muerta y sin pie. En este caso hay preocupación ¿cierto? porque por los plazos en que se publica la ley o sea el día de hoy versus los plazos que fijó la ley está quedando una ventana muy pequeña para este tema de los convenios de pago así que quiero aprovechar de informar que vamos a mandar al Congreso un proyecto corto con discusión inmediata para extender ese plazo y que pueda ser operativa esta norma y finalmente en materia de prescripción de deudas también se establece que el tesorero dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la ley puede crear la incobrabilidad y prescripción de acciones de cobro del fisco respecto de deudas con antigüedad mayor a 10 años bajo criterios de generar aplicación o sea que no requiere una solicitud del contribuyente bueno todas estas cosas en fin seguro que están medio aburridos pero excepto nuestros colegas acá de impuestos internos aduanas que les apasiona el cumplimiento tributario pero todo esto es para en el fondo para ilustrar que este es un proyecto que es muy completo que se hace cargo de muchos temas que se han ido detectando en el tiempo y que como en algún momento lo planteamos junto con el director en la medida que tengamos un mejor cumplimiento tributario es menos necesaria modificaciones tributarias paramétricas de bases de tasas de impuestos si es que logramos que todos paguen lo que corresponde cosa que al ciudadano común y corriente parte de su vida cotidiana acepta pagar el IVA pero desgraciadamente hay quienes no cumplen con esas obligaciones se aprovechan del sistema y ahora tienen un mensaje claro de que es el momento de cumplir con la ley cumplir con las obligaciones y contribuir al financiamiento de lo que el país requiere en materia de pensión y seguridad ciudadana muchas gracias muchas gracias ministro Marcel ahora invitamos a Bianca Galdámez emprendedora de la industria cárnica y presidenta de la asociación chilena de asadores a entregarnos unas palabras muy buenas tardes muchas gracias estimados colegas amigos autoridades presentes presidente Boric ministro Marcel hoy quiero aprovechar esta tremenda oportunidad para hablar un poco de mi historia y sin el ánimo de asumir ningún protagonismo sino con la convicción de que mi camino es el camino de muchísimas mujeres que han decidido emprender como yo y que ven en esta ley que acaba de anunciar el ministro como una oportunidad para mejorar las condiciones que realizamos en nuestra actividad en forma personal en el año 2017 y a propósito de una situación familiar muy compleja tuve que obligadamente decidirme emprender y ya para el año 2019 abrí mi local como comentaban vendiendo carnes en la comuna de Calera de Tango y esta fue mi fuente y sigue siendo mi fuente de sustento para mí y para mis hijos pero también me tocó levantarlo con mucho esfuerzo y la ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias trae muchas herramientas que ideamos principalmente nosotros las pymes y que corresponden a este esfuerzo que muchísimas de nosotras hicimos y que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda recogiendo nuestros dolores pero lo más importante recogiendo nuestros sueños que es necesario el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente una institución que también defiende nuestros intereses nos da más seguridad y confianza para enfrentar este tema tributario mucho más confiados el cálculo de intereses por deudas tributarias también es una señal positiva para nuestros emprendimientos porque de esta manera nos podemos concentrar en hacer crecer nuestros negocios como yo me ha tocado hacer crecer el mío la prescripción de deudas aquellos que tienen antigüedad mayor de 10 años va a tener una cantidad de beneficios y una tranquilidad enorme muchas gracias por escuchar a las pymes con esta y con otras medidas esta ley significa un gran avance para aquellas mujeres de esfuerzo que hemos decidido sacar adelante nuestras familias conversaba adelante con las chiquillas ahí y me contaban un poco de su historia y cada una tiene una historia de esfuerzo detrás que nos une y que son muy comunes por lo tanto esto nos permite asumir riesgos en busca de un futuro mejor el proyecto también facilita que los pequeños contribuyentes pidan ayuda del servicio de impuestos internos para el cálculo del IVA porque era siempre demasiado engorroso para hacerlo muchas veces confiábamos solo en el contador que muchas veces también los contadores nos hacían ahí la truculencia entonces hoy podemos sentirnos un poco más aliviados porque va a ser también una preocupación menos dejamos atrás la figura del servicio de impuestos internos como una institución que persigue y lo asumimos como un socio que nos colabora se están tomando las medidas contra la informalidad que tanto nos afecta la regulación de las transferencias es una señal potente que invita a la formalización este es el camino y son más herramientas para acceder a negocios más seguros y por último y no menos importante esta recaudación se destinará a inversiones en seguridad pública y apoyo a los pensionados que lo necesitan muchos de ellos también son dueños de pequeñas empresas y medianas empresas que han dedicado toda su vida al negocio y que en general no cotizan y que los obliga a trabajar hasta el último día de nuestras vidas no me queda más que agradecer indicándoles que nosotros como PYME solo queremos lo mejor para este gobierno lo mejor para el país y que queremos que Chile crezca y que podamos cumplir nuestros sueños un minuto más solo para contarles que también soy presidenta de la asociación chilena de asadores y quiero desde ya dejar los invitados noviembre del 2025 tenemos un intercontinental que va a reunir 80 países compartiendo la gastronomía de fuego en el Sporting de Viña del Mar muchas gracias muchas gracias Bianca le solicitamos quedarse en el escenario y al mismo tiempo le solicitamos al presidente Gabriel Boric que suba junto al ministro de Hacienda Mario Marcel y al ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde para una fotografía de este momento muchas gracias por favor les solicitamos volver a sus asientos para que su excelencia el presidente de la república Gabriel Boric nos entregue unas palabras muy buenos días a todas y todos los presentes muy buenos días que alegría estar en esta como una histórica luchadora de San Joaquín que orgullo escuchar a nuestro a nuestro ministro de Hacienda y en representación de él a todos los equipos y también a la SECPRES por el tremendo trabajo que se realizó para poder sacar adelante este proyecto de ley y como bien dijo el ministro hay momentos en donde pese a todas las disputas del día a día es posible oposición oficialismo las diferentes fuerzas políticas ponerse de acuerdo en pos de políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de vida de nuestra población y este es un ejemplo claro de eso y cuando uno escucha a Bianca Bianca, ¿cierto? a Bianca Galdámez de Calera de Tango contar tu experiencia y como además una ley que parece tan técnica tan difícil de aprender te va a beneficiar concretamente en tu emprendimiento de carne creo que a mí por lo menos me da orgullo me da mucho orgullo escucharte porque es por personas y por familias como la tuya para las cuales estamos trabajando así que de verdad gracias por estar acá y contar tu testimonio y quiero decirte que desde ya y ahí le pido que veamos como agendarlo acepto y espero que todos los que puedan esta invitación al Sporting y yo me comprometo con una punta de ganso con un asado de tira que son mis cortes favoritos y si da la energía para un corderito al palo magallánico por supuesto esas son como seis horas ya la ley de cumplimiento tributario es un acto de justicia con Chile y con quienes como Bianca y tantos otros emprendedores y emprendedoras cumplen con la obligación de pagar sus impuestos con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad pues con esta ley el Estado tiene desde ahora mejores herramientas para combatir la evasión y la ilusión de las grandes riquezas esta ley no incrementa la carga impositiva de las personas y es más contiene medidas para emparejar la cancha en la que compiten las micro las pequeñas y las medianas empresas formalizadas incentivando a su vez a la formalización estamos avanzando de esta manera hacia un sistema tributario más justo y más equitativo más progresista más progresivo para Chile en el cual se cumple un principio fundamental que cada ciudadano y ciudadana pague los impuestos que le corresponden sin ventajas y sin ninguna tolerancia hacia los inescrupulosos que quieren beneficiarse de recursos que son de todas y todos esta es una vieja discusión en la filosofía política y es que un sistema tributario justo es un supuesto básico para poder vivir juntos en sociedad con los tributos que todos pagamos se construye un sesfama en Maipú un camino rural en Puerto Aysén una comisaría en Antofagasta una escuela pública rural en Michilla o tantas otras obras que mejoran la calidad de vida de la población esto no se trata de que el Estado se llene los bolsillos se trata de que tengamos recursos disponibles para poder mejorar la calidad de vida de la población como decía el Ministro Marcel en particular en este caso en materia de seguridad en materia de salud y por sobre todo en materia de pensiones vivir en sociedad también supone algo que es un bien intangible muy difícil de construir y muy fácil de destruir que es la confianza de las personas en sus instituciones y también en sus autoridades y por supuesto los graves hechos que en diferentes dimensiones hoy afectan a nuestro país sin duda debilitan esas confianzas y frente a ello no podemos ser indiferentes sobre esto último quiero ser claro quiero decirle en particular a las mujeres de nuestro país que nuestro compromiso es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia y que cuando una mujer y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder nuestro deber es creerle yo le creo y es deber y es deber de la justicia sin presión alguna determinar de manera imparcial la culpabilidad o no del acusado mi rol como presidente de la república es trabajar para que la vida de nuestros compatriotas mejore estoy seguro que esa es la mejor manera de proteger a nuestro país y de recuperar las confianzas los discursos pasan las acciones quedan nadie está exento de que alguien cometa delitos traicione confianzas vulnere la ley o el derecho la pregunta es cómo reaccionamos ante aquello y tenemos que reaccionar firmes sin privilegios sin defensas corporativas mi prioridad mi prioridad es la lucha contra la delincuencia en todas sus formas contra la violencia a las mujeres contra el narco contra el crimen organizado contra la delincuencia de cuello y corbata es fortalecer también la educación y la salud pública es mejorar las pensiones de quienes han trabajado toda una vida y aún así después de haber trabajado toda una vida no tienen los recursos necesarios para poder vivir una vida digna es hacernos cargo de la deuda educativa de los deudores del CAE y pagar la deuda histórica de los profesores jubilados es dar garantía de que todo el proceso de nombramiento de los jueces que administran la justicia en Chile y a quienes les entregamos la resolución final de nuestros conflictos en sociedad esté ajeno a otros intereses que no sean el bien público y por eso hemos presentado una nueva una reforma al nombramiento de los jueces en el poder judicial cerca del centenario de la república allá a comienzos del 1900 un estadista Enrique Maquiver que hoy día lleva su nombre una de las calles de Santiago Centro al lado de la biblioteca nacional dijo que la confianza ha trocado en temor y las expectativas en decepción que el presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad pero sin embargo Maquiver señalaba que tenía esperanza en el futuro de Chile la historia nunca se repite idéntica pero debemos saber aprender de ella para poder salir adelante de los momentos difíciles por eso ante el escenario que vivimos como país no podemos ser indiferentes como presidente de la república como jefe de estado pero por sobre todo como un gobierno colectivo quiero que sepan que nosotros daremos lo mejor que tenemos para que los chilenos y chilenas puedan vivir con seguridad con justicia con libertad y con igualdad de oportunidades en nuestro hermoso país que está lleno lleno de potencial a lo largo y ancho de su territorio el desprestigio estimados y estimadas el desprestigio que enfrenta la política y la pérdida de credibilidad en líderes e instituciones debilitan nuestra democracia y como hemos aprendido de nuestra historia la democracia hay que cuidarla enfrentar este desafío que es global no es ajeno a otros países y que lo vivimos en Chile requiere reconstruir una buena política desde un paradigma distinto al que estamos acostumbrados ello no solo implica una política que sea portadora de una ética pública y de un compromiso ciudadano de austeridad sino también que tenga un sentido histórico que trascienda lo inmediato la cuña del momento el like efímero y en donde la palabra empeñada la palabra empeñada recupere su valor y es que la política y el servicio público son para servir a nuestro pueblo no para servirse de él a ustedes nos debemos con esto estoy hablando de reconstruir una política con altura de miras que reconoce la diversidad que no busca aniquilar al adversario porque entiende la democracia como una construcción conjunta de un orden que siempre es provisorio inacabado y en permanente perfeccionamiento una política que con ideales y convicciones busca mejorar el país y que comprende que ceder en ciertas ocasiones no es claudicar ni sinónimo de derrota sino la necesaria búsqueda de acuerdo entre quienes piensan distintos y es que solo incluyendo y escuchando con empatía interpretando la mejor versión de mi contradictor va a ser posible que construyamos un camino en el cual podamos transitarlo todos independiente de nuestras legítimas diferencias hago un llamado para terminar actuar y pensar con sentido patriótico de unidad este sábado y domingo ustedes saben todo Chile acudirá a las urnas a elegir gobernadores regionales concejales consejeros regionales y alcaldes pensemos en el bien de Chile y como lo hemos hecho en este proyecto de cumplimiento tributario que va a traer más bienestar a las personas como bien lo ha señalado Bianca llamo a la unidad del país y también de manera enfática a quienes apoyan a este gobierno no hay espacio para la pelea chica ni nada que no sea trabajar duro por mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país los cambios en Chile solo han podido avanzar cuando las fuerzas democráticas y de progreso actúan con unidad y eso es lo que debe prevalecer en este momento con mi ministra del interior Carolina Toá con mi comité político con mi gabinete y con todos mis colaboradores ese es y será nuestro único objetivo y esperamos contar con la colaboración de toda la sociedad para ser grande a Chile y a su pueblo muchísimas gracias gracias